¡Comenzamos! Estamos en el 2021. Del año pasado, mejor ni lo mencionamos. Cuando algo empieza, la ilusión y esperanza se acrecienta. Los Reyes Magos, a pesar de la situación, siguen con regalos. Nos decían que Melchor, Gaspar y Baltasar antes traían incienso, mirra y oro. Con los años sus costales de juguete, regalo o dulce, hoy a Reyes piden mayormente no contagiarse, mejor autonomía y vacunarse. ¿Rosca de Reyes, uno de los más esperados antojos por pandemia virtual? ¿Lo saboreamos en casa o trabajos? ¿Y del monito en la rosca y los tamales para después lo dejamos? ¿Qué tenemos en el porvenir? Poco bueno y sí mucho por sufrir. El panorama podría cambiar si la autoridad se decide actuar, apoyar economía en distintos matices, cambiar a los incapaces y que la vacuna no se aplique a los rapaces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!